Ya está ella con nosotros. Lo primero que le voy a preguntar es cuánto descansó, porque hasta pasadas las 12 de la noche la vi en televisión, así que está con nosotros finalmente Lula Rosenthal. ¿Cómo andás, Lula? ¡Buenas! Mucha energía. Yo no sé si va grabado, porque vamos a hablar también de lo que estás viviendo en este programa que ha funcionado y arrancado también como los mamones, pero, ¿pasadas las 12 de la noche todavía estabas ahí? Esa es la palabra, pasada, exactamente. Muchas cosas, Lula, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos en donde todo es tan raro, me imagino que la alegría de tener la oportunidad de trabajar, ahora vamos a repasar lo que va a suceder en el teatro, pero también en televisión. Arrancaste dentro de todo muy bien este 2021. Sí, la verdad que muy sorpresivamente, porque la verdad nada de lo que sucedió me lo esperaba para nada. Yo estaba muy tranquila, viste, acá, atravesando la cuarentena. En mi casa, dedicándome pura y exclusivamente a la música, que es lo que básicamente nunca tengo tiempo de hacer, porque siempre estoy revoloteando en proyectos, no revoloteando, haciendo muchos proyectos, pero que por lo general no tienen que ver con algo que yo misma gestione, viste, porque en este rubro, por lo general, solemos trabajar mucho con cosas de otros, materiales de otros, o canciones de otros, o obras, u obras, y demás. Entonces, en la cuarentena estaba como muy tranquila, en el sentido de que dije, bueno, ok, me voy a tomar este momento para poder conectarme con mi propio material, y saqué dos canciones, como me pude conectar con eso, y de repente, así como quien no quiere la cosa, llegó él cantando. Y ahí una bomba, porque la verdad, lo hicieron tan bien, e incluso, te diría, fue por motus propios el hecho de dar un paso al costado, porque seguían perfilándose como para avanzar. Primero, la experiencia. ¿Cómo fue para vos estar en el certamen, lo que es la crítica del jurado, la exposición? ¿Fue una experiencia positiva? Fue recontra, re mil positiva, mucho más de lo que me imaginaba, de hecho, porque cuando Miguel me convocó para estar con él, tardé un cachito en decirle que sí, viste, porque no... Bueno, imagínate, venía de seis meses de cuarentena, corte al cantando, era como... De cero a cien en un segundo. Claro, de cero a cien. Y la realidad es que me pareció que iba a ser una experiencia maravillosa, ya solamente por el simple hecho de que sea con Miguel, porque lo conozco y es, además de un gran artista, que eso lo sabemos todos, porque lo conocemos mucho en lo artístico, como persona y como compañero, viste, y además que tiene un humor espectacular, entonces yo dije, bueno, sea como sea que tenga que atravesar esta experiencia y pase lo que pase, yo creo que con Miguel va a ser... Por lo menos pase lo que pase, la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Y fue tal cual. O sea, realmente superó absolutamente todas mis expectativas y yo creo que las de él también, porque nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar hasta tan lejos y lo vivimos con... Yo lo viví con mucha alegría, lo vivimos con mucha alegría. Y esto que me decís del jurado, a mí me... Pero, perá, al momento de tomar la decisión que me dijiste, dudé un poquito, evaluaste eso, dijiste, a ver, la exposición, el jurado, el show mediático, porque es un reality, al fin y al cabo, vos sos un artista que tiene mucho recorrido en lo que es el teatro, los musicales, bueno, el arte en general, pero ahí te pones en otro lugar, estás sometida tal vez a una exposición que uno a veces dice, no sé si quiero tanto, ¿no? Y en realidad, no es que no sé si quiero tanto, el tema es cómo es ese tanto, ¿viste? Claro. Uno conoce todo lo que es el gran show de la televisión argentina que siempre está de la mano de Tinelli, porque de Tinelli, el chato, Jope y todo lo que es la flía, porque saben cómo hacerlo, pero uno que lo vio siempre de afuera, no hay que subestimar el estar adentro, ¿viste lo que te quiero decir? Porque una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, bueno, como la vida misma, ¿no? También, una cosa, me contaron qué y otra cosa, no, no, lo viví, no me lo contó nadie, lo viví. Y siempre supe que iba a ser un espacio en el que iba a haber mucha energía, muchas personalidades, pero te juro que no, 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 no me fue por ahí, pero porque creo que por estar con Miguel me pude dar la posibilidad, la oportunidad y la grandiosa chance, que no debería ser una chance, sino que debería ser un cotidiano, de ser yo, que me explico lo que digo, como de no tener la necesidad de entrar en un personaje o ver cómo hago para que... Generar un lío, claro. O sea, imagínate que yo a la primera gala ya entré y me caí en el medio de la canción, o sea, después de eso es como, bueno, chicos, yo soy esto, o sea, quédame o sáquenme, pero yo soy esto. Así no va, ¿no? Está buenísimo lo que decís, pero creo que también los participantes, quienes van a un certamen así, van marcando un perfil, creo que ustedes lo llevaron más por lo artístico, creo que el valor agregado que le daban también era que más allá de hacer una performance de cantar, le daban una parte, una teatralidad, había todo un trabajo, una profundidad que ustedes le daban y por eso creo que eligieron ese camino y correrse por ahí de ir a una previa que iba más por lo íntimo, por una cosa que era un cruce con alguno u otro integrante del certamen. Creo que uno también va decidiendo, ¿no? Sí, sí, y además que realmente Migue, ni siquiera Migue tiene ese perfil, ¿viste? Como, a mí me sorprendía, aprendí tanto trabajando al lado de él que no te puedo explicar, el trío que hicimos fue realmente una familia porque estuvimos muchos meses trabajando juntos y esto que decís, ¿viste? Era como, como poder superar lo que ya hicimos y hablando mal y pronto nos fuimos a la mierda a nivel, artístico, ¿no? De ideas, de cosas, dijimos, bueno, nos vamos a la mierda al día, nos vamos, bueno, nos vamos juntos pero allá vamos en el sentido de que, no sé, por ejemplo, cuando pintó la de hacer el tango, yo dije, bueno, a ver, ¿cuántos tangos cantaron ya la chica con el chico, la chica vestida así, el chico vestida sana, no sé qué, papá, yo me voy de tipo y si ustedes, el registro me da, si lo hacemos bien, no, no un chiste, no es para que uno salir y que se caigan de la risa, no, no, hacerlo bien, artísticamente bien, por lo menos la idea, ¿no? después lo que sale, bueno. No, no, anduvo bien, sí, sí, y derrumbando estereotipos sería también, ¿no? De una, porque era como jugárnosla, jugárnosla por un poquito más y ese poquito más siempre da un poco de cuiki, ¿viste? Porque no sabés o si te van a decir qué quisieron hacer o te van a decir wow, me volaron la cabeza y la verdad es que no todas, pero la mayoría de las veces nos pasó que nos sorprendimos, que pensamos que nos iban a matar y de repente fue como que salíamos y nos mirábamos así nos acabábamos de risa como diciendo no podemos entender lo que acaba de suceder. Pero teniendo esos buenos desempeños, ¿no? Y por supuesto el jurado que los reconocía, también el público que les tiene mucho cariño y destacan sus condiciones artísticas, ¿en qué momento se charló, no sé cómo fuese esa conversación, esa decisión de decir damos un paso al costado y hasta dijeron por dignidad? Fue como wow, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa charla? Bueno, qué lindo porque tiene que ver mucho con el hilo de lo que venimos hablando. Justamente lo que nos pasó con la gala del Joker cuando hicimos That's Life, que él estaba de Joker y yo de Liza Minelli, bueno, ya imaginate esa mezcla, fue como bueno, vamos, porque no tenía nada que ver con nada, a ver, todo tenía que ver con todo, ¿no? Pero cuando hicimos eso, yo ese día particularmente estaba que dije, mi ensayo fue un desastre y no me podía decir la letra, estaba, sentía que nos iban a matar, ¿viste? Que nos iban a decir, no se entendió nada, ¿qué hicieron hacer? No sé qué y bueno, ¿viste? Nada, salimos y fue lo que fue. Fue muy alto para nosotros lo que, no porque haya estado bien o mal, sino lo que significó para nosotros como equipo, como intérpretes, como creadores y creedores de lo que podemos llegar a ser y nos pasó que fue tan fuerte esa gala, de verdad, para los dos, para los tres, como equipo, que después cuando vino la gala de la cumbia, después de hacer eso, dijimos ¿qué hace? ¿Cómo seguir ahora? ¿Qué más? ¿Viste? Porque fue como una sensación mía, tenía una sensación como que eso fue como como el final de la obra, ¿viste? Como que se hizo eso, se cerró el telón y a tu casa, ¿viste? Como una cosa así y esa sensación fue un poco después lo sentimos todos cuando tuvimos que salir a cantar la cumbia, no porque sea mejor ni peor, sino porque dijimos después esto ¿qué? Claro, pero pará, ¿no vinieron dos, tres productores después de ese momento y le dijeron chicos, paren, piénsenlo bien, ¿qué? ¿se están yendo del certamen? Me vuelvo loco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque el chato fue clarísimo con Miguel, le dijo que obviamente que ellos no querían que nos llamo. y en algún punto nosotros tampoco es que nos queríamos ir, pero fue una decisión sana, no sé, esto de la dignidad que dijo Miguel, creo que tiene que ver con que nosotros, ¿viste lo que te decía al principio de que al principio de todo esto pase lo que pasa? Bueno, señora, pará que me ordeno la frase y te la digo bien porque parece al principio nosotros dijimos no, nosotros no vamos a ganar, pero lo que no vamos a divertir no vamos a divertir, ¿sí? Sí. Bueno, como el leitmotiv eso fue de pe a pa, de principio a fin. Los días que se venían después que era la última semana eran muy heavys, eran muy heavys, era de preparar cuatro canciones por día, eran muy, muy, muy heavy y nos dimos cuenta que no lo íbamos a lograr disfrutar, entonces ahí ya íbamos a estar perdiendo, ¿soy clara con lo que digo? Sí, 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 está clarísimo y se entiende el punto, obviamente súper respetable, era como una una charla nada de equipo donde ustedes sintieron que hasta ahí estaba bien y habían cumplido las expectativas. Ahora, en lo profesional, en el certamen veo que se van satisfechos en cuanto también a lo que es el contexto, buena relación con todos los participantes, hay mucha competencia, ¿se habló de ahí algún que otro amorcillo que tenías alguna intención con un chico muy deseado? No sé si se concretó algo. No, no se concretó. Este cachete te da una cosa. No, cachete es lo más, cachete es lo más de lo más, un copado, una buena onda, siempre nos cruzamos, nos cagamos de risa, charlamos, con él, con Ángela Leyva, ahí se armó un grupito re lindo, y es lo que decide la competencia. mira, gracias a Dios yo no sentí en ningún momento nada raro y si lo sentí no le di ni pelota porque estaba tan feliz haciendo lo que estaba haciendo que no dejé ni entrar esa sensación, ¿viste? creo que yo como que no fue un grupo que se centró en la competencia entre unos y otros, me da la sensación. Claro, sí, sí, dio esa impresión. y en lo personal, si no tengo mal el registro, es tu vuelta un reality después de aquel reality que fue como un primer gran paso en Popstars, Popstars digo bien, y también un reencuentro con Carla de Operación Triunfo, y también un reencuentro con Carla del Huerto que también había sido compañera tuya. Claro, total, que no trabajábamos juntas desde que teníamos 20 y piquitos, yo 22 y ella creo que tiene dos o tres años menos, así que fue muy fuerte, muy fuerte, en el sentido de que como que de repente éramos unas niñas cuando nos conocimos y de repente ahora pasaron todos los años que pasaron y de repente las dos seguimos en esto y nos siguen sucediendo oportunidades hermosas y los podemos compartir, como que en ese sentido es muy flashero. Y viéndolo a la distancia, haber pasado por ese reality, ¿qué te dejó a vos o qué pensás de esa experiencia de aquel momento? Mira, me pasa un poco lo mismo con el cantando en el sentido de que ambas experiencias las viví con una intensidad como solo yo puedo vivir una cosa así, no sé cómo explicártelo, pero con un nivel de aprendizaje muy grande y con una conciencia muy grande de aprendizaje. A mí cuando estábamos en Operación Triunfo me pasó que por el puro placer de hacer lo que hacía y la pasión que me generaba sin pensarlo tanto, como que el objetivo mío, de hecho, yo siempre pensé que nunca iba a ganar y sin embargo sucedió en Operación Triunfo, como que pude lograr vivir la experiencia desde un lugar de aprendizaje muy zarpada y sin presiones de ganar, ¿viste? Como no con ese objetivo, no con ese motor. Entonces, me permito, ¿viste? Como ser yo en lo que hago siempre y eso es muy lindo, más allá de que pasaron, no sé, casi 10 años entre una cosa y la otra, sí lo viví con esa misma intensidad de eso, de fluir y de agarrar el material y volar con lo que me dan para jugar, a veces mejor, a veces peor, a veces logrado, a veces no tanto, pero sí, al final de cada proyecto lo que crecí fue inmenso y lo que me llevo es enorme y lo que aprendí de mí artísticamente, como persona, por supuesto, también porque va de la mano, pero eso es inmenso. No, y es súper reconocible, yo te digo casos como el tuyo, Lula, que venimos siguiendo porque te hemos hecho notas, te vemos el progreso y hay muchos que están en el universo de la comedia musical, del teatro independiente, cuando ven el camino y que hoy por hoy te encuentras en este presente, creo que es un gran mensaje para muchos artistas que hay que seguir adelante, hay que seguir capacitándose, hay que seguir, viste que el que abandona no tiene premio, dice el Indio Salari, así que creo que ustedes hay muchas frases hechas con eso que lamentablemente como que llega un momento que no suena cliché, pero te lo voy a decir un poco más crudo, yo creo que tiene que ver con que en muchísimas cosas te van a decir que no, en un montón de cosas vos vas a querer ir y vas a querer hacer y vas a tener un sueño y vas a tener un deseo y no sé qué y te vas a volver a tu casa con un no. Claro. Yo he tenido 12.000 millones de no, muchos más no que sí en la carrera, mirá lo que te digo, real. y ese no no era mi no, ¿entendés? Claro. Entonces, realmente, si no sos perseverante en lo que elegiste hacer, es porque realmente no será lo tuyo o no tuviste realmente como el fuego interior que realmente te hace dar cuenta que eso es lo tuyo y que no te importa absolutamente nada, ¿viste? Que te digan que si no es por acá, bueno, listo, ok, pero yo quiero realmente hacer esto, no lo dudo y si no es por acá, bueno, será por otro lado, pero yo voy a seguir, ¿viste? Tal cual. Y eso es clave. Y hoy, 2021, mirá lo que te digo, Marta González, Arnaldo André, Federico Bal, Lula Rosenthal, mirá la chiquita ahora de repente acá y aparte te llaman porque te llaman o te dijeron Lula, te queremos acá y también fue un poquito una suerte, un toro de algún modo, ¿por qué? Bueno, hubo cosas en el medio, ¿no? Y tuviste que agarrar ahí el desafío rápidamente. Sí, sí, es que todavía yo, ni la producción ni yo podemos creer cómo hice para estrenar esa obra porque literalmente cuatro días para prepararla y dos ensayos, o sea, fue como, bueno, o sea, adelante, nada que entendemos cómo sucedió, pero bueno, sucedió y estoy yo feliz de la vida porque es una obra que yo ya la había visto el año pasado en Mar del Plata y me enamoré de la obra porque es preciosa, porque morí de risa y a la vez también te llevas algo muy hermoso para tu propia vida, algo familiar muy lindo y ellos son maravillosos, estoy enamorada de todos, de todos, de Arnaldo, de Marta y de Fede, los amo, no se puede creer esa gente, lo bien que la pasamos y lo que nos reímos y lo hermosa que es la obra y cómo responde la gente a la obra, la verdad que yo estoy fascinada porque hacía mucho tiempo también que no hacía una obra que no tenga, que no sea musical, digamos, que sea exclusivamente teatro y me conecté así como con mi actriz, así sola con mi actriz y bueno, fue hermoso, lo estoy disfrutando a mares y la obra está yendo increíble y ahora nos vamos de gira, bueno, que eso te quería contar para la gente que nos esté escuchando y de San Pedro y de Escobar que vamos a estar yendo para allá Ah, tenés el machete, ¿no? ¿sos una disciplina? Muy bien. En el mundo de la empresa no me alegra mucho y la verdad es Sin Mentiras Inteligentes es una obra que realmente ha arrancado muy bien la gente lo destaca destaca también tu incorporación y entiendo también ustedes están con esto de estar con el protocolo a full, También el hisopado de acá por todo lo que sucedió eso de ser tedioso también. Todos los jueves nos hisopamos por los dos agujeritos de la nariz para seguridad de todos para seguridad nuestra del público de la gente del teatro toda la gente del teatro se lo hace todo el elenco la producción para estar tranquilos seguros poder trabajar en paz ¿viste? es súper importante no nos olvidamos de que estamos en el medio de una pandemia digo y eso no es dato menor el hecho de poder haber vuelto a hacer teatro es como yo pensé que iba a tardar mucho más en regresar y la realidad es que no y yo vivo estoy realmente literalmente sobre Calle Corrientes vivo y ver esto en pandemia y verlo ahora fue como wow viste de nuevo todos los teatros activos con sus carteleras con los actores con sus funciones es muy es muy emocionante porque de verdad que esto era walking dead cuando empezó tremenda esa imagen la Calle Corrientes desolada por suerte eso pudimos ya dejarlo un poquito atrás ahora bueno de a poco y con mucho esfuerzo y con mucho protocolo bueno intentamos tener cierta normalidad y además de mentiras inteligentes que recién me lo comentabas vi que tenías un rato libre a las 19 horas dijiste bueno la agenda me queda un hueco y también te sumaste a lo que es el regreso del joven príncipe o sea que tenés la agenda estallada si la verdad que estoy en un momento muy intenso de proyectos y de cosas bueno el regreso del joven príncipe lo habíamos hecho por streaming es una productora también de Circus de la mano de nuestro querido Raimundo este que llevó adelante las dos producciones y el joven príncipe en pandemia la pudimos hacer en streaming que es una historia preciosa que es la continuación del principito y que en este momento es la única el único espectáculo familiar para que hay ahora en calle corrientes como una propuesta integral para toda la familia que tiene unos textos preciosos unas canciones divinas la verdad que que Raimundo es es un yo lo quiero mucho mucho porque realmente se animó a hacer teatro en un momento súper difícil encarando no solo estos proyectos también está con Flavio que Flavio fue un pionero para poder volver también a hacer teatros y todos nosotros estamos haciendo teatros y se logró fue porque Flavio movió mucho también este y bueno y Raimundo Alberto Raimundo apostó un montón así que bueno ahora él como productor está con tres obras en cartel dentro de esas tres obras en dos estoy yo y en el Lola Membrives hay tres obras en dos obras estoy yo así que me dijeron que si si entraban en Lola Fest le iban a poner Lola Membrives me dijeron Lola Membrives te van a dar como en el fútbol la pelota el hat trick a los tres goles la verdad nos alegra mucho nos alegra mucho que artistas como vos que han siempre estado sacrificándose para que esto sea una realidad lo estén viviendo Lola y en estos tiempos así que bueno repasemos los horarios de cada función de cada una de las obras que ahí tenés el machete Mentiras Inteligentes bien Mentiras Inteligentes estamos de jueves a domingos en el teatro Lola Membrives a las nueve de la noche este bueno en el teatro Lola Membrives por supuesto y pueden adquirir sus entradas en el teatro por la boletería pueden entrar a Mentiras Inteligentes y acceder que hay un montón de promos de dos por uno para que puedan venir para que sea accesible lo que queremos es que vengan que estén tranquilos que van a estar súper seguros así que bueno de miércoles a domingos vamos a estar en el teatro Lola Membrives a las nueve de la noche ya lo dije y también San Pedro vamos a estar el lunes 15 en San Pedro y el miércoles 17 vamos a estar en Escobar creo que haciendo doble función ese día porque la primera se agotó bien así que vamos a estar por allá toda la información está en nuestras redes sociales arroba Mentiras Inteligentes así que pueden entrar ahí para ver todos los horarios los teatros en los que vamos a estar y adquirir sus entradas y todo que las pueden comprar también en el link de la bio y bueno el joven príncipe para toda la familia también la verdad que le está yendo súper bien espero que lo puedan venir a ver porque es un espectáculo muy dulce muy hermoso con unas canciones muy bellas estamos los sábados y domingos en el Lola Membrives también los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 y media de la tarde también creo que el joven príncipe obra es el Instagram para que puedan entrar también estamos haciendo muchas promos de 2x1 para que puedan venir en familia y bueno por ahora eso después estamos por arrancar con RENT los ensayos de RENT Argentina que se viene en marzo por streaming así que así que bueno también con eso que es un montón que es una locura de hermosa así que también se viene eso y en los mamones todos los días de lunes a viernes a las 23.30 en América y bueno de chongos ni hablemos porque no hay ni tiempo para pero Lula si estás todo el día trabajando yo no la verdad ¿cuándo te podemos invitar a tomar algo? ¿me vas a decir a la noche? no tienes tiempo chicos no tienes tiempo muy ocupado bueno y además además estoy por sacar música mía que acá estoy como si se ve el micrófono si tenés ahí todo armado allá la guitarra bueno estoy a la vez trabajando con dos productores en musiquita que se viene pronto también porque así como decimos que es muy lindo hacer un montón de cosas y que se yo no hay que abandonar lo propio totalmente o sea difícil que estés cansado y no sé qué lo propio siempre tiene que estar ahí así que dentro de poco va a salir una canción haciendo un feat con un artista que lo amamos mucho wow el misterio bueno estaremos atentos a que lo deberes Lula bueno esto da para que estemos atentos a lo que viene también estás a full eso nos alegra mucho lo mejor para estas horas lo mejor para lo que viene seguramente estaremos encontrados con más novedades pues como decía se viene ren se viene más música y eso está buenísimo Lula un gustazo haber hablado con vos un ratito gracias muchas gracias gracias un beso a Martina que hizo posible este encuentro también nos vemos así es a Martina Valía que también nos da una gran mano hablamos con Lula Rosenthal la verdad un